No, this level's to it, you and I know, bitch, be humble Bitch, all up, bitch Bitch, all up, bitch Bitch, all up, bitch Que onda negros como andan todo piola bueno aquí Les traigo la parte 2 de esta teoría colaborativa Que estoy haciendo con mi dorilla fanfics Que estará su canal en la descripción y en un comentario fijado Todos los derechos al creador de esta historia Que no se quien mierda es y bueno Dejen su like y suscríbanse en el video Irán apareciendo los saludos que pidieron en el video anterior Ahora sin más nada que decir Espero y disfruten la teoría Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y olvido de suscribirse! ¡Suscríbete al canal! Parte 2 comienza, héroes inútiles. Grito furioso, como pueden tolerar a la gente como ellos, son sanguijuelas en la comunidad. Engullen nuestro dinero y sin embargo no nos devuelven nada. Las palabras habían congelado a todos en la escena, incluso a Olmigd que estaba paralizado. Izuku se limpió las lágrimas y por dentro su sonrisa estaba de oreja a oreja, podemos defendernos. Puedo defenderme, no necesito héroes inútiles que ni siquiera lo intentan, gruñó para luego Kar desmayado en el lugar, mientras la sangre salía de su boca y nariz. Nadie se movía hasta que, no se queden ahí parados y miren con la boca abierta. Ayuden al chico. Así la gente comenzó a exclamar fuertemente, para luego toda la multitud completa comenzaron a unírseles. El héroe número 1 sacudió su sorpresa y miró al niño que ahora era llevado en una camilla. Este muchacho creó una gran crisis mediática para los héroes, pensó, tenemos que vigilarlo, notando el aura maligna que el chico había emitido cuando se conocieron, luego la forma en la que hablaba de los héroes y finalmente la espada, solo pensó una cosa, Este niño es realmente peligroso. Pensaba mientras veía como se lo llevaban en una ambulancia, necesito visitarlo en el hospital. Izuku despertó, su cabeza palpitaba de dolor, aunque una sonrisa salió de él cuando notó el rostro de su madre apoyada en la silla dormida mientras sostenían las de él. Entonces su sonrisa cariñosa que le daba a su madre, ahora había cambiado a una sonrisa maliciosa, por lo que había sucedido anteriormente, él se sintió increíble, su plan había funcionado a la perfección. Incluso si estaba herido no le importaba, ahora los héroes estarían lidiando con un pequeño caos, él notó que su madre despertaba y cambió su sonrisa a una nueva mente cariñosa para ella. Mama, llamo Izuku. Los ojos de Inko se abrieron lentamente notando dos hermosos ojos verdes, aunque un poco rojo por el llanto constante por su pequeño hijo villano, al verlo ella se alivió ya que estaba despierto. Mi bebé. Exclamó abrazando a su hijo con fuerza a lo que él también abrazó a su madre con su mismo cariño, estaba tan preocupada. Izuku, murmuró Inko. Lo siento mama, él se disculpó, aunque un golpe a la puerta los interrumpió en su momento familiar. Señora Midoriya, alguien llamó y Izuku supo inmediatamente quién era, esa voz que conocía bien que desprecia y le molesta. Adelante, dijo Inko aún sosteniendo las manos de su hijo. Entró un hombre rubio demasiado delgado, tanto que su ropa caía de forma holgada. Ah, Izuku está despierto, dijo sorprendido el hombre rubio. El señor Toshinori, habló Inko a lo que le hizo un gesto al héroe número uno, para que se sentara en la silla que estaba libre a su lado donde supuestamente estaba reservado para el padre del peli verde que obviamente no está. Izuku miró al hombre rubio y con ojos llenos de odio hacia él. No necesito más compañía, con mama es suficiente, dijo Izuku con una seriedad y neutralidad que Yagi sintió una falta de respeto en las palabras, aunque no lo demostró. Lamento interrumpir, pero estoy aquí para hablar contigo, a lo que Inko sintió que debía irse, le dio un verso en la frente a Izuku, mientras les anunció que esperaría afuera. La habitación estaba realmente en un silencio incómodo, cuando Izuku tuvo suficiente de silencio comenzó a hablar. Bien, dijiste algo de hablar conmigo así que empieza, decía mientras trataba de sentarse con un poco de dolor en su cuerpo, y cuando Olmig lo iba a ayudar, él le dio una palmada a su mano y se sentó solo. Olmig lo miró detenidamente y habló, te recomendé para la UA. Las palabras golpearon al villano tan fuerte que se rió, ¿hablas en serio?, pregunto divertido. El héroe entrelazó sus dedos mientras pensaba, algo está muy mal con este niño, sí, por lo que veo pareces desconfiar de los héroes muchacho, y estoy seguro de que podrás comprender nuestras obligaciones una vez que ingreses a la UA, le explicó el héroe. Izuku sonrió, mientras sus ojos escondían un gran y jugoso plan, varios de hecho, lo intentaré, aunque es posible que te arrepientas más tarde, le murmuró. Olmig lanzó un suspiro para luego darle unos papeles al fanboy de villanos, esos son los papeles para que entres a la UA, no tienes que asistir al examen de ingreso ya que eres especial en cierto modo y para que te mantengas a salvo, le comento, pero la sonrisa de Izuku se apagó inmediatamente. El héroe número uno se estaba burlando de él, inmediatamente Izuku se aclaró la garganta para hablar. ¿Estás diciendo que soy débil porque me falta un capricho? Pregunto con ira escondida detrás de sus palabras a lo que el rubio trató de evitar responder la pregunta. Lo que estoy diciendo es que puedes ingresar a la UA una vez que el examen termine, pasas directamente hasta el primer día de clases, le afirmo Olmig, pero Izuku golpeó su puño contra la mesa de alado con una expresión adusta, haciendo que el florero temblara violentamente. Izuku miró al héroe número uno con ojos oscuros y fríos, mire señor Toshinori, estoy desquiciado, si lo sé y estoy orgulloso de eso, pero, se acercó hacia el héroe, para decir que soy débil, increíble, chasqueó su lengua, de pronto su aura de sed de sangre aumentó y los ojos se le comprimieron, ¿de verdad crees que necesitamos de ustedes los héroes para nuestra protección? ¿De verdad crees que somos tan débiles? El fanboy preguntó con los nudillos bien apretados que se volvieron blancos, y sus uñas atravesaron su piel ensangrentando sus manos, ustedes los héroes solo dependen de sus caprichos estúpidos demostrándose geniales y honorados, sin embargo, son arrogantes y ambiciosos en verdad, la gente se volvió dependiente de ustedes y están mimados e influenciados por eso, por todas sus mierdas, dijo con furia calmada, pero luego Siseo, los villanos tienden a hacer lo que quieran, a gobernar, a destruir, a matar, pero todo esto tiene una historia detrás de sus amargas personalidades, un pasado que a los héroes no no existieran, entonces tal vez, solo tal vez los villanos tampoco existirían, las palabras golpearon realmente duro el cerebro del héroe, todo lo que escuchaba y absorbía toda esa nueva información, ¿cómo puede un niño ser tan maduro? pensó mientras miraba los ardientes iris verdes del niño, Izuku se calmó y comenzó a limpiarse la sangre de sus manos con su propia bata blanca del hospital, vete y no te preocupes por esa deteccionante transformación tuya, la mantendré en secreto y créeme, wow no, nadie puede cambiarme señor Toshinori, dijo Izuku encerrado nuevamente en sus emociones, el héroe se levantó mientras miraba al niño, tienes problemas muchacho, murmuró, espero que puedas resolverlos, dijo y se fue del cuarto, el fanboy de villanos miró sobre de su mano izquierda, los bordes se arrugaron ante el apretón quemando Izuku, wow, son realmente estúpidos al dejarme entrar a su base principal, pensó con mucha gracia, aunque se sentía terrible, pero a la vez feliz mientras otro plan comenzaba a formarse en su mente, pero un grito lo sacó de sus pensamientos, Izuku, imbécil, fue la voz demasiado familiar que se escuchó de la puerta, a lo que él miró y ver a su amigo rubio con su habitual mirada enojada, que ridículo, ser capturado por un monstruo de babá, añado mientras caminaba con su típica arrogancia hacia Izuku, el peliverde se río ante eso, o no, se llama Plan Kakchan, un plan para comenzar con mi maravilloso plan principal, Katsuki intentó agarrar al villano de su amigo por la cabeza, pero el fanboy lo esquivó con facilidad, estás jodidamente herido para moverte así imbécil, gritó mientras señalaba al peliverde, que ahora estaba sentado en el borde de la ventana, a una caída de 10 pisos debajo de él, tengo una gran tolerancia al dolor Kakchan, o te olvidaste de eso, Katsuki chasqueó su lengua y se puso detrás de él, y el peliverde siguió hablando, solo espera que elimine a Olmig, así entonces tú puedas ser el héroe número 1, dijo para mirarlo con una sonrisa completamente oscura, Kakchan, un día muy agradable para una muerte significativa, Izuku corrió hacia la parte superior de los edificios, saltando de un techo a otro, sus ojos fijados en un simple hombre de negocios, ya ha pasado un mes desde la invitación, y el fanboy está feliz de ya no estar recostado en esa maldita cama de hospital, y para su suerte Olmig nunca lo molesto después de eso, salto de la cornisa y aterrizo de pie con una sonrisa burlona en sus labios, mientras estaba frente al hombre de negocios con su espada justo frente a sus ojos, por favor ten compasión, dijo el hombre realmente asustado para recibir un corte en su ojo haciendo que cayera hacia atrás, Izuku se acercó al hombre de negocios, y con la otra espada en la mano se paró junto a la persona que se arrastraba intentando inútilmente escapar de ahí con su ojo sangrando, compasión, dijo Izuku con una sonrisa contenta, pero de locura también, y que significa eso, dijo para poner la espada en el otro ojo y atravesarlo dando un grito y luego terminó de atravesar su cabeza completamente mientras la sangre salía a mares para satisfacción de Izuku, el peliverde suspiró mientras miraba su atuendo de villano, él estaba empapado de sangre sus pantalones y calcetines, mientras susurraba que esto era un lío para sí mismo, él tomó su espada y salió de su escena del crimen para ir a la parte del edificio más cercano, tan pronto como pisó la azotea, vio a un hombre vestido con una chaqueta negra y jean del mismo color, algo muy curioso para el peliverde era que tenía una mano pegada a su cara usada como una máscara, buen trabajo para tomar nuestro objetivo, aunque no esperaba que alguien interfiriera en nuestra misión, dijo el hombre chasqueando la lengua al perder a su presa, los ojos de Izuku al ver a esa persona brillaban de placer, su boca estaba ligeramente abierta en estado de shot, tanto que casi le dan ganas de llorar y solo pudo decir dos palabras, Toh, Tomura Shigaraki, pregunto lo más obvio el peliverde, mientras se acercaba lentamente al hombre de cabello azul, el lado fanboy de Izuku se salió de control y de un salgo a gran velocidad, saltó hacia el villano con los brazos extendidos para luego darle un gran fuerte abrazo mientras exclamaba, soy un gran fan tuyo, no puedo creer que te vea personalmente, siempre pensé que te vería tarde o temprano, pero ahora mismo estás aquí, estoy muy feliz, decía con gran admiración el peliverde, mientras sus ojos brillaban de emoción, Tomura no supo cómo reaccionar ante tal arrebato del niño peliverde, no esperaba que alguien lo admirara, a él, a un villano, especialmente a él mismo, por instinto dejó que el pequeño fanboy lo abrazara durando unos largos 5 segundos antes de empujarlo al darse cuenta de que estaba pasando, estás loco, exclamó el villano Shigaraki ahora avergonzado y sorprendido por el espectáculo del repentino afecto hacia él, quien querría abrazar a un villano, o a alguien que podría convertir todo en polvo, Izuku que ligeramente había tropezado al empujón de Shigaraki, nuevamente lo miró con una sonrisa, investigué todo sobre la liga de villanos y tú tienes la peculiaridad más increíble de todas, además tú también eres el líder, te admiro desde que era un niño, decía con gran alegría y admiración, las palabras de Izuku golpearon el corazón del villano, aunque él no por todo su orgullo no podía demostrar ninguna debilidad ante nadie, mira chico, tomaste mi objetivo y arruinaste mi misión, mi misión, decía mientras aclaraba sus palabras fuertemente, ¿crees que lo dejaré pasar así de simple? decía apretando los dientes el villano a lo que Izuku se encogió de hombros, creo que, te ayude en realidad, decía con una sonrisa juguetona, Tomura no estaba feliz de que le hayan robado su presa, pero estaba muy divertido por el hecho, de que alguien es fan de él y su liga, tal fanatismo y pasión lo habían intrigado muchísimo, ¿cuál es tu nombre? preguntó Tomura mientras su ira disminuía, Izuku Midoriya, respondió rápidamente el peliverde mientras hacía una ligera reverencia y Tomura sonrió cabo su máscara, eres bastante divertido Izuku, no he conocido a alguien tan raro como tú, murmuró el villano, puede ser un muy buen entretenimiento para mí y mi maestro, decía mientras extendía sus brazos como si estuviera por dar un abrazo, por ahora te dejaré ir esta vez, y probablemente te estaré vigilando, decía a lo que Izuku sonrió, muchas gracias, Shigaraki-sama, dijo Izuku para que un portal succionara al villano en el aire y el fanboy sonrió de alegría, pero que día más genial, mientras tanto un vigilante gruñó mientras se apoyaba en una pared fría, la sangre goteaba lentamente desde su brazo cortado, malditos héroes falsos, susurraba con ira para sí mismo mientras miraba su herida profunda, a lo que sacó unas de sus vendas de su cabeza, para envolverlas en su herida y detener el sangrado, que asco, sacar estaba basura tan pesada, hablo una voz haciendo que el vigilante mirara el fondo del callejón donde estaba e instantáneamente intentó esconderse, pero no había donde ir, el vigilante maldigo antes de prepararse para correr, pero antes de que pudiera moverse sintió una hoja fría, que tocaba su cuello listo para apuñalarlo en cualquier momento, oh, usted es Stein, hablo la voz nuevamente, el vigilante miró hacia atrás y miró a un niño, que lo apuntaba con una espada en su cuello con su mano derecha, y en su otra mano tenía un cadáver en la otra sorprendiéndolo mirándolo fijamente, el chico tenía pelo verde y ojos del mismo color, que brillaban en la oscuridad además de tener un buen traje de color verde, aunque estaba manchado de sangre, ¿qué está haciendo un lugar como tú, en un vigilante como este? dijo el peliverde con una sonrisa, mezclando las palabras con su cabeza inclinada hacia un lado como si lo analizara correctamente, el villano se confundió al escuchar lo que dijo para luego acomodarlas y entender a lo que respondió rápidamente, ¿qué te importa niño? gritó mientras saltaba lejos de la hoja en su cuello y desenfundaba sus armas, el peliverde dio una pequeña sonrisa observándolo, ¿estás tan agotado no? jugar con algunos humildes héroes desde hace cuánto, diez años, nueve tal vez, decía con una pequeña burla en las palabras Izuku, Stein sabía que el niño era peligroso, la espada casi le atraviesa desde el cuello hasta su cerebro, incluso hablaba sabiendo algo de él suponiendo que había investigado algo sobre él, ¿cómo supiste este tipo de cosas? el vigilante gruñó a lo que el peliverde se encogió de hombros, digamos que, tengo ojos y oídos por todas partes, compañeros tan confiables, decía con orgullo al saber que sus subordinados, lo seguirían hasta la muerte y nunca lo traicionarían sin importar qué, ¿cómo te llamas asesino? pregunto Stein mirando fijamente al peliverde, Izuku Midoriya, un fanboy de villanos y el futuro villano número uno, anuncian con gran alegría mientras miraba hacia arriba, como si observara su trono en lo alto esperándolo a él, el vigilante se congeló por un momento ante la exclamación de Izuku, eres un niño peligroso, no sé por qué haces esto, pero tu pasión es demasiado poderosa, decía agarrando sus armas con más fuerza, no, no hoy, los héroes están aquí, dijo el fanático antes de tirar el cuerpo sin vida sobre Stein, lo que lo hizo tropezar y caerse ante el choque, encantado de conocerte Stein, la ira surgió en cada uno de sus nervios, pero antes de que pudiera atacar, el chico no se encontraba en ninguna parte, Izuku se echó a reír al llegar a su casa, su madre sonrió radiantemente una vez que vio a su hijo, bienvenido a casa, Izuku-chan, anuncio mientras colocaba un tazón de katsudón en la mesa de la sala, deja tu traje para que lo lave y le quite la sangre en el mientras te bañas y vienes a comer, decía con una linda sonrisa a su hijo fanboy de villanos menos 34, gracias mamá, dijo el con entusiasmo mientras se apresuraba para ir a su habitación, y hacer lo que su madre le dijo para luego, bañarse y volver directo a la sala para comer su comida favorita, hoy fue el mejor día de mi vida hasta ahora mamá, conocí y abracé a Tomura Shigaraki, le dijo con una gran sonrisa Izuku-5, me alegro mucho mi pequeño el que hayas conocido a uno de tus ídolos, decía con cariño su madre peliverde, si, es el mejor, exclamó emocionado mientras comenzaba a comer, y le contaba a su madre lo que sucedió esta noche, katsuki hizo todo lo posible en los exámenes de ingreso, aunque para su mala suerte salió segundo, pensando en la persona que quedó primero, y no tenía ni la más mínima idea de quien demonios podría haber sido, después de maldecir una gran cantidad de increíbles arcoiris, se fue a su casa de muy mal humor, aunque se animó un poco cuando vio a su amigo de la infancia sentado en el sofá de su casa, casualmente comiendo algunas galletas, sus ojos verdes se iluminaron cuando vio a katsuki entrar a la casa, kak chan, mucho tiempo sin verde, dijo el peliverde con una gran sonrisa, el rubio explosivo arrojó su mochila en el otro sofá, luego fue a la cocina a tomar algunos bocadillos, Izuku imbécil, matando gente otra vez, crees que no me di cuenta, gruñó mientras se servía un vaso de leche mientras Izuku sonreía, sé que lo sabrías, la pregunta es, ¿por qué no me estás entregando? dijo con su inquietante sonrisa alegre, crees que no lo intente, no soy imbécil Izuku, la policía lo es, exclamó el rubio de forma explosiva, esos imbéciles se la pasan exigiéndome algunas evidencias de mierda y riéndose en mi cara a esos estúpidos, nadie me creyó, decía mientras un par de explosiones salían de sus manos, qué bonito y estúpido de su parte, decía Izuku con su sonrisa aún más alegre, katsuki regresó a la sala de estar, se dejó caer en el otro sofá y tomó un sorbo de su bebida, pero, dijo golpeando el vaso sobre la mesa, ¿por qué diablos estás en mi casa, estúpido nerd? grito con sus ojos blancos y dientes de tiburón de lo enojado que estaba, el peliverde se encogió de hombros, restándole importancia y le arrojó el paquete de galletas, que restaban a su amigo explosivo quien lo atrapó por instinto, simplemente destrabe el cerrojo de la puerta con alambre y me instale en tu casa, además quería felicitarte por los exámenes de ingreso, a lo que katsuki lo miró con enojo y luego chasqueó su lengua por lo último, el segundo lugar no es algo que aprecie imbécil, decía comiendo las galletas, y todo por culpa de ese malnacido que me quito el primer puesto y lo peor aún no sé quién es, grito y las explosiones en sus manos no faltaron y el peliverde se tapó los oídos por el ruido, al menos pasaste los exámenes, dijo simplemente el fanboy de villanos, sacando una de sus cuchillas de sus mangas y maniobrarlas perfectamente en su mano, aunque, yo también estoy entrando a la wae creelo o no, entre a través de recomendaciones, dijo con su hermosa sonrisa y katsuki tenía la boca abierta haciendo que izuku, se riera al ver su expresión cual no tenía precio, que mierda, exclamó el rubio explosivo mientras abría sus ojos con gran sorpresa, no juegues conmigo imbécil, le grito, entonces, espera el primer día de clases, decía mientras volvía a guardar con maestría su cuchilla y miro a su amigo con ojos traviesos, y ahora que te he anunciado esto, supongo que se acabó mi tiempo aquí, no te sorprendas cuando llegue el momento, izuku saludó a su amigo antes de levantarse y se abrió camino hacia la puerta, pero antes de que pudiera cerrar la katsuki hablo serio, y quien diablos recomendó a un maldito nerd villano en una escuela de héroes, pregunto mirándolo fijamente mientras izuku sonreía, quien crees tú que haya sido, dijo para salir, katsuki sintió que su ira aumentaba, quería golpear al maldito nerd en la cara, pero sabía que el riesgo era alto, siempre fueron parejos, siempre empataban sin importar cuando lucharan, el explotó un vidrio con su mano, y astillas de vidrio salieron volando perforando todo a su paso, el era muy fuerte y lo sabía, pero su amigo de la infancia también lo era, el maldiciendo colocó sus manos en su cabeza pensando uno, pero porque alguien recomendaría a alguien tan torcido como izuku para la hua, demonios que está pasando aquí, se decía en voz alta con sus manos apretadas, katsuki sabía como funcionaba la mente de izuku, aunque a veces lo incomodaba, pero la mayoría de las veces entendía sus planes, y esta era una gran oportunidad para izuku, de poder golpear a los héroes en su interior, y tenía que hacer algo para detenerlo, pero las palabras que le dijo izuku resonaron en su cabeza como una licuadora solo espera a que elimine a Olmig, entonces puede ser el héroe número 1, eso estaba en la mente de él y sabía que el maldito nerd estaba jugando con su mente, respirando hondo, calmo sus nervios, no debería preocuparse por estas cosas ahora mismo, necesitaba entrenar duro, más duro que antes, mientras tanto con izuku, el fanboy llegó a su hogar bastante acogedor después de una linda sesión de asesinato a un pobre y humilde héroe profesional, quería ver la sonrisa de su madre y probar otras de su deliciosa comida, al abrir la puerta, él se sorprendió al escuchar otra voz además de la de su madre, izuku está entrando a la hua, se escuchó la voz de su madre de forma sorprendida, pensando que su pequeño hijo estaría muy enojado por eso, y izuku escuchó la voz de sorpresa de su madre, no, es verdad, all me recomendó al chico, dijo otra voz con un tono aburrido y perezoso, entonces, porque no me mostró los papeles, dijo la bella inko y izuku supo que esa era la señal de su entrada, estoy en casa, exclamó fuertemente el fanboy mientras se quitaba los zapatos, y entraba a la cocina solo para encontrar a su madre con el aserear, para ser honesto, izuku estaba un poco sorprendido por el héroe privado de sueño que visitaba su casa, él era el único héroe que izuku admiraba, pero a la vez estaba muy decepcionado, si tan solo el aserear fuera un villano, matar a all me no sería un mero sueño por el momento 9, oh, hola señora izawa, dijo el peliverde con una linda sonrisa en su rostro, mientras sus manos apretaban fuertemente su mochila, izuku mitorilla, encantado de conocerte, dijo el héroe profesional con su típica expresión, si, también es el gusto, pero ahora no tengo tiempo, si me disculpas, mi ropa está sucia, dijo el fanboy de forma un poco dura, para tomar camino hacia su habitación, él no estaba tratando de ser mal educado, pero su sangriento atuendo de villano, estaba en su mochila y no era el mejor momento para que lo descubrieran, al menos no los héroes todavía, izuku, no hables de esa forma, ahora ve a tu cuarto, deja tu ropa sucia y preséntate correctamente, dijo en regaño Inko, pero era una simple fachada, ella inmediatamente supo la indirecta de ropa sucia, y tenía que ayudar a su preciado y amado hijo, mientras izuku estaba en su cuarto, guardando la mochila debajo de la cama, bajo las escaleras para ir con su madre y el héroe, señora Mizorilla, mi intención es importante y no debería ser ignorada de esta forma, dijo Shouta con firmeza, él fue advertido por All Might sobre el fanboy, pero no estaba listo para un niño irrespetuoso, con una extraña y poderosa aura oscura, el peliverde estaba sentado en el lado opuesto de la mesa, mientras estaba muy cómodo en su propia casa, a pesar de que un héroe estaba sentado junto a ellos, mamá, realmente lo lamento en no haberte dicho sobre la recomendación a Laura, dijo de forma triste hacia su madre, pareciendo que realmente se sentía culpable, aunque, creo que el señor Aizawa aquí ya te lo explicó todo, Inko asintió, colocó un tazón de ramen frente a los dos hombres, Aizawa trató de rechazar cortesmente la cena, pero su estómago que sonó lo traicionó totalmente y recibió la comida, los ojos calculadores y esa sonrisa hermosa, pero inquietante del fanático de villanos, no dejaban de ver al héroe mientras comían, mañana enviaré los documentos y si se lo están preguntando, si acepte la oferta, además, no es como si tuviera el poder para rechazarla, tengo razón verdad, al igual que como tú anhelas la deliciosa comida de mi madre, yo anhelo poder y la UA está lleno de eso, dijo con muchos ánimos, tal y como dijo el peliverde, para Aizawa la comida estaba ciertamente deliciosa, pero no se acomodó bien en el estómago de él por esa gran incomodidad, de como formulaba las palabras Izuku y su amable sonrisa, fin parte 2, espero la hayan disfrutado, no olviden ir al canal de Midoriya Fanfics, y díganle que es un putazo bueno ahora sin nada más que decir adiós negros xd.